I already know what my sense is Africa Zabala se encuentra en la mirada de todos pues apareció como pocas veces se le ha visto en su cuenta personal de Instagram, en topless y con tremendo cuerpazo. 5. Resulta que la actriz decidió subir la temperatura con la polémica foto la cual cuenta con más de 42.000 likes ya que la belleza de la ex de Eduardo Yáñez es sin duda alguna indiscutible. 6. No tengas miedo de vivir rompete el hocico, el corazón y el alma que la vida, que la vida no se nos dio para regresar la intacta sino vivida. 7. Por su parte fans escribieron todo tipo de elogios a la famosa, pues como ya se dijo al principio es bien sabido que la famosa mantiene un cuerpo muy atlético y saludable, hermosa me encantas, si eres hermosa y al natural mucho más, excelente reflexión saludos a mi actriz preferida. 7. Cabe mencionar que la Africa Zabala ha estado alejada de la pantalla chica desde hace un tiempo ya que no se le ha visto en alguna telenovela. Punto. En esta nota... ¡Suscríbete al canal!